Buenas noches a toda la gente que se dio cita aquí de Monterrey, muchas gracias por haber venido, aunque somos poquitos, pero venimos a echarle todas las ganas como si la arena estuviera llena para que ustedes se lleven un buen sabor de boca. Sabemos que la situación es difícil, pero aún así agradecemos su asistencia. Lo único que te estoy diciendo esta noche, digo, esta lucha no me gustó el final y ¿sabes qué? Me gusta para que se repita una revancha aquí mismo. Es más, si quieres ir gente, nomás nosotros cuatro encerramos a la arena, es lo mismo y nos partimos la madre. Buenas noches, mira Tejano, los divos estamos para servirles a ustedes y a quien sea y qué bueno que reconozcan y quieren una revancha, eso es lo que me quiero poner con gente de su calidad y con gusto, el día que quieran, el día que el promotor diga, aquí estamos los divos para servirles. ¿Qué dicen las razas? ¿Sí, testigo o no? ¡Sí, testigo! Pero vamos a ponerle algo que nos duela, caro. Algo. ¡Ay, otro pinche referee! ¡Otro pinche referee que es un cabrón! ¡No sirve para nada el rey! ¡Que chinga a su madre de Nicolai! ¡Y que chinga a su madre de Nicolai también! Vamos a darle la revancha, vamos a darle la revancha. Pero no, pero no aquí. En este pinche gallinero, que sea en la Coliseo, en otro pinche lugar, con otra pinche gente, porque esta no me gustó para nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a tu madre, güey, pinche gato! ¡Pinche gato! ¡Pinche gato! ¡Gracias!